un número impar por su siguiente es 35 chan chan como se representa un número impar a ver si x es un número 2x es un número par porque sea cual sea el número x te va a salir un número par y un número impar a partir de un número par se puede conseguir por ejemplo sumándole 1 si ya un número par le sumo 1 me sale un número impar entonces un número impar es 2x más 1 y el siguiente número impar cual sería esto está mal expresado porque si digo su siguiente podría ser 2x más 2 tengo que poner por su siguiente número impar que es 5,7 sí ya sabes lo que te tiene que dar el siguiente número impar es 2x más cuánto 2x más 2 es par 2x más 3 el siguiente sería 3 más 2,5 7,9 entonces te dice un número impar 2x más 2x más 1 por su siguiente 2x más 3 es 35 aquí hay que multiplicar dos polinomios 2x por 2x 4x cuadrado 2x por 3 6x 1 por 2x 1 por 2x 2x y 1 por 3 3 el 35 pasa a la izquierda y me queda 4x cuadrado más 8x menos bueno más 3 menos 35 igual a 0 4x cuadrado más 8x menos 32 igual a 0 y aquí viene el truco del almendruco cuando sé hacer ecuaciones sé que puedo hacer lo mismo en los dos miembros ¿qué puedo hacer? ¿o qué me interesa? pues aquí me interesa dividir los dos miembros entre 4 ¿por qué? porque a mí me da la gana porque puedo hacerlo soy totalmente libre 4x cuadrado entre 4 x cuadrado 8x entre 4 2x menos 32 entre 4 menos 8 igual a 0 entre 4 0 cuidado con los signos 2 al cuadrado 4 menos por menos más menos 2 más 6 4 entre 2 2 menos 2 menos 6 menos 8 entre 2 menos 4 x es 2 lo cual quiere decir que el primer número impar es 2 por 2 4 más 1 5 y el otro es 2 por 2 4 más 3 7 los números son 5 y 7 y hay que decirlo no vale con quedarse aquí ¿no? 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 Gracias.